Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Managua 4 de julio 2019, hermano presidente de la República de Honduras, Dr. Juan Orlando Hernández Susmanos, hermano presidente, con profunda consternación supimos del naufragio ayer en la mosquitia que se llevó la vida de 27 hermanos marineros de ese querido y hermano pueblo. Trasladamos a usted nuestros profundos sentimientos de pesar con la sinceridad que caracteriza nuestras relaciones de países hermanos y vecinos y le pedimos hacer llegar a las familias y amigos de los fallecidos nuestra fraternal solidaridad y amistad. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo.